Hola, ¿sabes? He escuchado tantos rumores allá afuera Dicen que te encuentras mejor sin mí Y yo, yo sigo escribiéndote canciones Cartas, poema Y quizás nunca los tengas en tus manos Sin embargo Dime cuál fue ese motivo para que tú te alejaras Para siempre de mi lado dejar mi vida cegada Apagada aquella llama que cada noche encendía Tras brindar amor sincero del cual ya no existiría Mentiría si te digo que ya no me importas nada Sin embargo es tan grande el recuerdo que me acompaña Que me agobia cada noche con insomnio que me invade Al no dejar de pensar cómo es que este tema evade Sin llegar a ser sincera Si en verdad esto importaba Cada cosa que por ti con el corazón entregaba Quizás si no valorabas lo poco mucho que hacía Pero cada detalle en realidad le pertenecía A la dama que hoy en día ya no es parte de mi vida Y que ahora simplemente es que otro mundo ilumina Dime cómo es que fuiste para de esto ser capaz De a nuestra linda historia ponerle punto final Dime si hoy ya se acabó Lo que entregué De nada sirvió Dime si hoy Te volveré a ver Sé que tu partida Va a doler Sé que tu partida me ha partido en mil pedazos Me ha dejado en una ruina de sentimientos escasos El seguir estos tus pasos no me lleva a ningún lado Si es que borras los recuerdos cual si fueses todo un mago Hago acto de presencia aunque tú no la valores Ya no eres aquella dama que desborda mil colores Dime vamos habla claro sobre lo que hoy vivimos Una pasión que no muere o un infierno impulsivo Sigo con la misma idea de que tal vez aún me quieres Vivo con la esperanza de algún día volver a verte A pesar de lo pasado Sigo pasando pensando en lo vivido En un pasado que ha pasado sin pensarlo Di tan solo una nación que esta sea la más importante Para verte alejado de mi vida para siempre Dime si hoy se ha acabado Si lo he entregado aún sirve Si es que hoy te volveré a ver a pesar de lo que dije Dime si hoy ya se acabó Lo que entregué Pero nada sirvió Dime si hoy te volveré a ver Sé que tu partida va a doler Más que tu partida va a sentir Ere